Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 Súbele, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Veinte pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto aunque sea yo soy el mejor del año Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, 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 carro Hola que tal, como está toda mi gente Que me sigue por medio de las redes sociales Les mandamos un correo de saludo De aquí desde la casa del Doctor del Crédito Acuérdense que estamos localizados en el 888 de Don Mills Road En las instalaciones Don Mills Cryler Y pues estamos muy contentos porque estamos entregando este Jeep Nuevecito de paquete, este Jeep, este Sahara 2024 Cero kilómetros A nuestros clientes que pues vinieron a hacer su cambio de vehículo Y pues están llevando esta preciosura de carro Vamos a hacerle sus preguntas correspondientes Cómo fue su experiencia por segunda ocasión Y pues que nos digan ellos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Bien, Jessica Platíquenos Jessica Pues ahora Este Decía, no, pues yo quiero mi carro Quiero un Jeep Y pues se lo está llevando Cuéntanos, ¿cómo fue su experiencia? Excelente servicio, Carlos Como siempre Ahora sí que ya es la segunda vez que venimos contigo Y la verdad Rápido el servicio Y muy recomendado para todos Este Satisfecho más que nada Qué bueno, qué bueno Se van contentos Sí La verdad que sí Muy contentos Se lo dijo mi esposa Es un trato muy, muy, muy bueno Y sobre todo satisfechos Y tratamos de resolver siempre Excelente ¿Qué consejo usted le va a dar a esas personas Que lo están viendo en este momento? Esas personas que a lo mejor dicen Ah, pues Le estamos viendo ahí con Carlos Y a ver si nos animamos o no ¿Qué le pudiera decir a ustedes? Pues Les podemos decir que vengan Que vengan aquí contigo Porque es un trato muy bueno Realmente Carlos trata de solucionar todo En el aspecto de los créditos Y les va a dar una buena respuesta Excelente Pues muchas gracias Dios me los bendiga Y estamos aquí para ayudarlos En todo lo que necesitan Gracias, Carlos Gracias Y a todas las personas que nos están viendo Vengan a visitarnos Vengan aquí Vamos a ayudarles A que salgan manejando su vehículo Ya sea su jeep Ya sea su camioneta Su vehículo sedán El vehículo que necesitas Aquí lo tenemos con tu amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito Ven para ayudarte A que salgan manejando Muchas gracias Dios te bendiga Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos